Varios globos meteorológicos que hacen diferentes tipos de mediciones en la atmósfera fueron vistos durante este jueves en varios puntos del país como el Pacífico, Naranjo, Cartago, Heredia y San José. Gracias a reportes de control aéreo, pilotos y ciudadanos, Aviación Civil empezó a investigar de dónde provenían estos globos que se estaban observando en el cielo. Al momento no tenemos confirmación de a quién pertenece el globo que causó tanto interés el día de ayer. Si procedimos a verificar con las instituciones con las que tenemos coordinaciones y autorizaciones hechas por Aviación Civil, efectivamente no se trata de ninguna de ellas. Y también seguimos la verificación de información sobre presuntas compañías que habían hecho un posible lanzamiento. La principal preocupación de Aviación Civil en este tipo de casos cuando se desconoce que hay un objeto de este tipo en el cielo, a qué altitud se encuentra y en qué parte es la seguridad del espacio aéreo. Es por esto que tanto controladores de tránsito aéreo y piloto juegan un papel fundamental. Cuando tenemos una actividad coordinada y autorizada, podemos determinar su posición, su altitud y poder garantizar la seguridad del espacio aéreo. En el caso de que no contemos con esta autorización, como fue el caso de ayer, lo que mejor podemos hacer es tener certeza de su ubicación. Entonces el día de ayer fue vital, ya que nuestro personal en torres de control estuvo sumamente atento. Cuando existe un riesgo para la aviación como el que representaba ayer los globos, que estuvieron desde la mañana hasta horas de la tarde en espacio aéreo costarricense, Aviación Civil como parte de sus protocolos podría tomar en cuenta derribar el objeto. Sin embargo, al no conocer la procedencia de estos, se podía poner en riesgo la seguridad ciudadana. Es algo muy delicado, es un protocolo de seguridad, pero no es algo que manejemos a priori, porque sobre todo debemos garantizar la seguridad del espacio aéreo y también la seguridad de la ciudadanía. Los componentes que pueda tener el globo los desconocemos, al no tener la información coordinada, y podría causarse un daño ambiental, un daño a la propiedad o al mismo ciudadano. Esta actividad con globos es muy específica, por lo que Aviación Civil resalta la importancia de informar de este tipo de elevaciones que se van a realizar. Además de un llamado de atención por parte de la institución, el responsable de realizar estas actividades se puede arriesgar a una sanción. Les informaría sobre el protocolo que deben de seguir para lograr la autorización de Aviación Civil, y en el caso de que se llegue a poner en peligro algún aspecto de aviación, aplicaríamos las sanciones que por normativa vigente apliquen. En un evento similar, también este jueves, en territorio estadounidense, el gobierno reportó un globo espía chino, muy parecido al que pudimos observar en nuestro país, pese a que el presidente Joe Biden se inclinaba por derribar el gigante globo. Por seguridad ciudadana, no lo hizo. Horas más tarde, el gobierno chino aseguró que se trataba de un globo meteorológico que ingresó al espacio aéreo estadounidense por error y pidió disculpas al respecto. El objeto voló sobre varias islas en Alaska y a través de Canadá antes de aparecer en la ciudad de Billings, en el estado occidental de Montana, así lo informó Washington. Este viernes, Aviación Civil confirmó que ya no hay presencia de los globos en el espacio aéreo de nuestro país y que la investigación continúa abierta por si llegan reportes o más información sobre el tema. Gracias.